Se estremeció el mundo del deporte con la noticia de la trágica desaparición del basquetbolista Kobe Bryant en Los Ángeles, Estados Unidos. Un verdadero símbolo del baloncesto mundial y una de las leyendas con cifras y récords comparables sólo con el gran Michael Jordan. Sus cinco anillos de la NBA, sus dos medallas olímpicas, son apenas una muestra de su grandeza como deportista, porque como ser humano fue ejemplar en la sociedad norteamericana. En Hora 13 reservamos un pequeño momento para honrar el momento de luto que vive el deporte mundial. El adiós de Kobe estremeció a todo el mundo. The New York Times tituló el brillante y complicado legado de Kobe Bryant. De Guardian de Reino Unido, la leyenda de la NBA muere en un accidente de helicóptero a los 41 años. Olé de Argentina, con moción mundial, murió Kobe Bryant. Y el periódico El País de España puso en su portada a Kobe Bryant, el elegido que sucedió a Michael Jordan. Las arenas de básquet no lucieron como antes. Sus seguidores salieron a las calles. Y estrellas de la NBA como Lebron James se vieron débiles como nunca antes. Lo de Kobe no sólo tocó a la familia del baloncesto, y eso quedó demostrado en el abierto de Australia de cuenta del tenista Nico Yurios, quien lució la camiseta de Los Ángeles Lakers previo al partido de esta mañana. El mundo se despide de otro grande, uno que quedó inmortalizado con su querido baloncesto.